El tipo es un mordillo, dice que sabe de todo, prestarle de escalofrío y camina con los codos. ¡Ajeda, Jiménez! ¡Ajeda, Jiménez! Y así fue que le dije al impidio, pecador, ¿por qué lo has hecho? Y ahora vamos a pasar a recoger la ofrenda, así que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya lo dañaste esto! ¡Tío, tío! ¡Tío! ¡Pablito! ¡Tío, tío! La semana que viene vamos a ver el coquí que quería hacerse a poner el teatro. ¡Qué bueno! ¡Pues me alegro! ¡Pero hay que pagar el tiempo eso! ¡Cuánto! No, 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 eso está muy caro. Si tú quieres, yo me disfrazco de todos los personajes y yo te hago la obra aquí en la sala. Ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú quieres ir al baño, eh? ¡Pues vete al baño! ¡No, no, no, tío! Es que lo que pasa es que tú no tienes luz y de comer da miedo o me caigo, no sé. Lo que pasa es que la bombilla del baño yo la uso en la nevera. Pero está bien, yo se la saco a la nevera. Pero si ya te digan, no hace falta bombilla. ¡Vente, vamos! ¡Vente para poner aquí la bombilla en la nevera! Oye, estas bombillas de la nevera salen tan buenas y tan buenas que yo uso una para toda la casa. Vamos a ver, ahí está. Bueno, dale. Tío, ¿desde cuándo tú no vas a este baño? Eso no te da vergüenza, eso da peste. Yo jalo la cadena una vez a la semana. Esto economiza el agua, mijo. El agua está cara, está cara. Úsalo. Es que me da asco. Olvídate, no mires para abajo. No mires para abajo, dale. Tío, ¿y el papel de baño? ¿Papel? Sí, papel. ¿Tú quieres papel? ¿Papel? Bueno, yo usé uno ayer. Déjame ver si... Ah, está aquí para bien. Aquí te da. Con esta media hojita te da. A mí me da. Y yo voto más que tú. Pero esto no me da para nada. Pues mira, si esto no te da, tú te quitas la media, terminas de limpiarte con la media, te lo pones de nuevo y te pone el tenis, y si mamá te dice, ay, yo vuelvo a una peste, tú le dices, es que pise una caca de un pejo, y ya, y no se va a dar cuenta. Dale, toma. Me llamas cuando acabe para quitar la bombilla y avanza, que está cara a la luz. Ah, la verdad que me estoy bien maceta. Maceta, mi bebé. Maceta.